buenos señores buenos días aquí en el lugar de los hechos en pedro california en palo verde exactamente como decimos el buen salvadoreño este llueve truene en lo que pase tenemos que trabajar pero eso es ahí en nuestro país pero aquí los latinos trabajamos llueve truene hay huracán lo que haya tenemos que trabajar señores y para que vean que si venimos al norte venimos a trabajar y hacer producir nuestro negocio pero aquí pueden ver que estoy en palo verde en el terreno de sol estamos trabajando una buena buena cantidad de lluvia porque estamos bajo amenaza de huracán pero el momento del agua pero aquí el chero california siempre informándoles humildemente sin intros sin nada pero estamos listos para la batalla hasta con el traje del pollito así estamos todos los que andamos afuera señores pero lo bueno que hay trabajos señores no la gran cantidad pero a sacar el día decimos siempre con la mente en alto y para adelante no olvides suscribirte a mi canal el chero de california de ver de león para hacer aquí siempre en acción aquí estamos bajo la lluvia señores nadie se quedó en casa señor así que no nos lamentemos trabajo queríamos trabajo tenemos norte queríamos sueño tenemos sueño americano un gusto con ustedes y seguimos en contacto con la mente en alto siempre hasta la próxima